¡Eso es! Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán como las líneas de Nazca y las ruinas de Chancha para Cachabín de Huantar, los Mochicas y los Chimues los Guares, Vicus y Huancas, orgullos de mi Perú un país de hombres y mujeres de irreductible valor del imperio de los Incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho, 12 de mayo en el Callao Perú es Alfonso Garte, Boloñez y Miguel Grau que vive el Perú señores, que vivan la vida entera que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera ¡Hey! Porque soy peruana Yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa de mi patria entera que linda mi costa y mi cordillera arriba la selva de todas maneras ¡Hey! Porque soy peruana Yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa de mi patria entera que viva el Perú que linda mi costa que viva el Perú y mi cordillera que viva el Perú arriba la selva que viva el Perú de todas maneras que vive el Perú señores ¡Viva el Perú! ¡Eso es! ¡Que viva mi Perú señores! ¡Claro que sí! ¡Eso es todo! País lleno de cantares que nacen del corazón trovadores y juglares que cantan con emoción una voz, una guitarra y el golpe de un buen cajón es todo lo que hace falta y armamos el jarano Señor que feliz me siento si escucho una marinera donde los valses criollos cualquier canción de mi tierra ¡Sí! Porque soy peruana que viva el Perú yo vivo orgullosa que viva el Perú de mi tierra hermosa que viva el Perú de mi patria entera que viva el Perú que linda mi costa que viva el Perú y mi cordillera que viva el Perú arriba la selva que viva el Perú ¡Suscríbete al canal!